El Centro Oficial de Suecia está presente en esta conmemoración anual. Y gracias otra vez a la Fundación Wallenberg por haber organizado esta conmemoración. Bueno, como sabemos, Wallenberg llegó a Budapest en 1944 y en ese entonces los nazis ya habían deportado más de 400.000 de judíos húngaros al campo de exterminio de Auschwitz. Y para poder salvar la mayor cantidad posible de los judíos que quedaban en Hungría, Wallenberg otorgaba documentos de identidad sueca que prohibían a sus portadores de la neutralidad de la cual Suecia gozaba. Los judíos protegidos de esta manera eran alocados en otra creación de Wallenberg, conocida como casas de protección que tenían en sus entradas la bandera sueca, por lo cual gozaban de inmunidad frente a los ataques de los nazis. Y al lado trasero de este imposante monumento hay un testimonio físico también simbólico de estos pasaportes de protección. Hay tantas anécdotas de Raúl Wallenberg que yo no voy a citar hoy en este calor. Déjenme solamente decir que para nosotros y para todos creo, Raúl Wallenberg nos dio un ejemplo. Él, un hombre como nosotros, demostró que la acción es posible y que un solo individuo, con sus ideales de altruismo y compromiso con el prójimo, puede hacer una gran diferencia en defensa de los derechos humanos. Raúl Wallenberg nos mostró la importancia de actuar con determinación y sin demora para defender la vida y la dignidad humana. Su ejemplo nos muestra que cada individuo tiene una responsabilidad moral de actuar. Debemos tener coraje ciudadano para no permanecer en la indiferencia y el silencio. Hace más, hasta hoy 64 años que Raúl Wallenberg desapareció, pero sus acciones merecen permanecer en nuestra memoria para siempre. Y por eso yo quisiera expresar una vez más el agradecimiento del gobierno de Suecia por todo lo que ha hecho la Fundación Wallenberg y quizás sobre todo su fundador, Baruch Tenenbaum, otro hombre que realmente nos da un ejemplo, por su demodado y incansable esfuerzo en mantener vivo el espíritu de Wallenberg y llevar su mensaje a las futuras generaciones. Y por todo eso yo personalmente tuve el honor de condecorar al señor Tenenbaum hace dos años con la orden de la estrella polar de Suecia. Una condecoración más que merecida. Así que esperamos que este monumento quedará para siempre para recordarnos no solo de los hechos de este gran hombre, pero también de la importancia de siempre defender los derechos humanos. Muchas gracias. Fundador y presidente de la Fundación Wallenberg, Baruch Tenenbaum, presidente de la rama argentina de la Fundación Wallenberg, diplomáticos, directivos de la comunidad judía, representantes de partidos políticos, de la legislatura, del Congreso, representantes de partidos políticos, representantes de partidos políticos, representantes de diversos ámbitos de la sociedad nacional. Es evidentemente un momento oportuno hacerles homenaje a Wallenberg porque el estallido, yo diría monstruoso, de un tsunami antisemita en estos momentos, nos hacen vibrar en la misma onda lúgubre que ocurría en Europa durante el holocausto, durante el régimen nazi. Pero sin embargo les quiero decir que en aquella época las cosas eran peores todavía, peores. No quiero quitarle importancia a lo que sucede ahora. Pero en aquella época era peor, porque el solo hecho de mostrar simpatía por un judío podía significar la muerte. El racismo antijudío, que era la madre de todos los racismos, hoy en día se olvida eso cuando se habla de la lucha antirracista, que el modelo del racista, que el modelo del odio racial ha sido el judío, ese pueblo considerado raza inferior, cucaracha, rata, un elemento que debía ser eliminado para la higiene del mundo. Ese racismo arraigó con tanta intensidad en el imaginario colectivo, resultaba muy difícil poder mantener la racionalidad y entender que los judíos son seres humanos como los demás seres humanos, ni peores, ni mejores, ni superiores, ni inferiores. Son seres humanos que pertenecen a una comunidad muy antigua, que de hace muchos siglos se convirtió en el chivo expiatorio de todos los males que puedan ocurrir en el mundo. Y en ese momento era muy difícil defender a un judío. Hoy en día eso se puede hacer. Por eso hoy en día quienes se pliegan a la campaña antisemita son moralmente más deleznables que los de aquel tiempo. En aquel tiempo había una alienación total, casi de manicomio. En este tiempo esa alienación no es tan extrema. Por lo tanto perder la racionalidad y mostrar antisemitismo en estos tiempos es moralmente mucho más condenable que en aquel tiempo. Pero la Fundación Internacional Raúl Wallenberg está desarrollando una tarea mucho más importante que trasciende de una manera hermosa y yo diría casi épica lo que tiene relación solamente con el holocausto o con esa locura que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Porque el descubrimiento, el seguimiento, la investigación sobre una cantidad muy grande de personas que se jugaron la vida por salvar a un niño, una mujer, un anciano, un hombre, que se jugaron la vida para salvar a gente que ni siquiera conocían, están constituyendo a la Fundación Wallenberg una suerte de antología sobre las virtudes humanas de las cuales poco se habla porque no tienen buena prensa. Tiene mucho más prensa hablar de los vicios, de los crímenes, de las maldades humanas. Pero los actos nobles, los actos corajudos, que tienen que ver con defender la vida, defender valores, oponerse a la alienación discriminatoria, de eso mucho no se habla. Sin embargo, la Fundación Wallenberg está haciendo un registro muy amplio de personalidades de todos los países del mundo, de todas las religiones, de todas las etnias, de todas las ideologías que se jugaron la vida por salvar vidas. Esto es excepcional. Hoy en día no es sencillo que encontremos a gente que se juegue la vida para luchar en contra de las manifestaciones antisemitas que en este momento están circulando en el país y en los diversos medios de comunicación. Por eso yo creo que este homenaje que le rendimos a Raúl Wallenberg nos debe provocar una enorme emoción, porque estamos hablando de una figura paradigmática, una figura que está llevando detrás de sí a una legión que no se terminará de contabilizar nunca de gente que moralmente se ha jugado por salvar vidas. Y esto constituye una suerte de catálogo ejemplar que todos nosotros debemos tener permanentemente en cuenta. Gracias. Señor Baruch Tenenbaum, fundador de la Fundación Internacional Raúl Wallenberg, señor embajador de Suecia, representantes, autoridades nacionales, eclesiásticas, representantes de la comunidad judía, representantes de cuerpo diplomático, empresarios, periodistas, señoras, señores. Con agradecimiento y emoción me encuentro hoy aquí convocado por la Fundación Internacional Raúl Wallenberg para que todos efectuemos el justo homenaje a este gran hombre. Es mucho lo que se ha dicho y destacado sobre la envergadura y sobre la personalidad del ciudadano sueco Raúl Wallenberg. En lo personal y para mí es uno de los mayores testimonios de humanismo viviente a través de la historia de la humanidad. Considero que el gesto de rendir homenaje anualmente a Raúl Wallenberg es renovar nuestras posiciones en favor de su ejemplo, de su vida y de su entrega. Renovar desde lo moral y lo ético el camino que Wallenberg nos ha marcado. Por ello, deseo destacar la importancia de mantener viva la memoria de los horrores con los que debió lidiar Raúl Wallenberg en su tiempo. Mi llamamiento básicamente es un llamamiento a renovar desde lo moral y lo ético la gran tarea que ha llevado adelante el diplomático sueco. En tiempos como los actuales en que los medios de comunicación internacionales informan nuevamente sobre hechos deplorables que provienen de posiciones totalitarias que manifiestan desprecio por el valor de la vida humana y cuando la amplia mayoría de la población mundial condena estos hechos es precisamente en estos momentos en que la evocación de personas como Raúl Wallenberg debe alentarnos y fortalecer nuestros valores cívicos para actuar decididamente contra cualquier forma de intolerancia e ideologías totalitarias. Observo dentro de la concurrencia numerosas personalidades del ámbito nacional. Quisiera agradecer a todos ustedes por su presencia aquí puesto que con ello definitivamente estamos ratificando y defendiendo la conciliación y la tolerancia tal y como nos ha legado el accionar de Wallenberg. Para culminar permítanme mencionar el recuerdo de los horrores del pasado y fundamentar puntualmente la obligación de evitar y recordar el nunca más el nunca más que debemos evitar siguiendo el ejemplo de Raúl Wallenberg salvaguardando los derechos humanos preservando la memoria y llevando adelante nuestro accionar para las generaciones verideras. Muchas gracias. 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 Gracias.